Gente, buenas noches. Hace unos días se viralizó un video de Tony Rovira y Tú, que es un programa de este muchacho, Tony Rovira, donde Nube de María, esta muchacha, había predicho el 24 de diciembre del 2019 que el coronavirus iba a azotar nuestro... que un virus iba a azotar el mundo y todas esas cuestiones, lo que tiene que decir un vidente, obviamente. Yo hice una mínima investigación, no algo muy difícil. Me fui a Facebook, primero y principal. ¿Qué hice? Por favor acércate y tomame bien todo lo que hice. ¿Qué hice? Busqué Tony Rovira y Tú, que es el Facebook del programa, y me fui al 24 de diciembre. ¿Qué hacemos nosotros en las fechas importantes? 24 de diciembre, fin de año, nos sacamos fotos en grupo de todo lo que va a ser. Entonces, me fijé cómo estaba vestido Tony Rovira y esta muchacha, y miren lo que ocurre. Vengan, acercate y mirá. Tony Rovira tiene traje rojo fuerte, no sé si se le fucsia, rojo fuerte. Quedemos en el rojo fuerte. Y esta chica está con una campera brillante, una remerita negra, y un colgante, un collar muy exuberante, brillante, de oro, no sé si será de oro, pero bueno, ya veremos. Y acá está el video, lo vamos a agrandar de nuevo, donde Tony Rovira tiene un saco, o sea que sería el mismo día, el mismo programa, un saco brillante, que no tiene nada que ver con el rojo fuerte que estaba en la foto. Y esta chica, para este video, se olvidó de ponerse el colgante que tenía en diciembre. Vaya uno a saber cuándo filmaron este video, yo creo que hace una semana. Pero, ¿qué me van a decir ustedes? Se cambiaron, se cambiaron, porque hacía calor y tuvieron que cambiarse de ropa, hicieron un cambio de ropa. Esto es fácil. Se meten en el Instagram de Tony Rovira, en el Instagram de Nube de María, en el canal de YouTube de Tony Rovira y tú, y pueden ver muchos programas, y van a ver que siempre usa el mismo saco. No se cambia nunca él. En todos los programas usa el mismo saco. Entonces, es falso el video. Lo habrán filmado hace unos días para pensar, para darle credibilidad a esta vidente. Tony, la próxima, rebúscatelo un poco más.